Lo venimos notando desde hace un tiempo, este mes es como que fue reiterativo. Hemos encontrado hace más de 15 días con que nos habían, no digamos ingresado, pero sí abrieron las ventanas y accedieron a carpetas de historia clínica que encontramos después en el patio, lo encontró la mucama y también nos rompieron material de odontología porque accedieron a la lámpara con un palo y lo tiraron al piso. Eso es muy frágil y es muy costoso y la verdad que nos duele mucho. Hoy encontramos el vidrio roto del acceso a la salita y muchas piedras tiradas en el consultorio de odontología. ¿A qué atribuyen o a quiénes le atribuyen esta situación? ¿Hay enojo con algún sector del barrio? Yo creo que no, que va, no sé si hay descontento de la población hacia el centro de salud, no creo, porque no es lo que nos manifiesta la mayoría de la gente. Vemos que la gente está conforme, siempre nos manifiesta eso, pero sí, yo creo, es mi opinión, que son niños y adolescentes que juegan por la tarde acá porque de hecho las escrituras que hemos encontrado también son particulares de adolescentes, preadolescentes, los grafitis en la pared y el vandalismo, el tipo de vandalismo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, Gabriela, ¿hay iluminación? ¿Hay cámaras de vigilancia? ¿Cómo se evita esto? No tenemos cámaras de vigilancia, sí tenemos iluminación, pero lo curioso es que esto está ocurriendo en esta época del año en la que no hay oscuridad a la hora que estas cosas ocurren. Las ventanas no son seguras porque no tienen trabas, eso es cierto, tienen reja pero no tienen trabas, pero son abiertas, nosotros nos aseguramos de que quede todo cerrado. A mí lo que me llama la atención mucho es el vandalismo, cuando una persona está en desconforme lo manifiesta de otra forma, o viene, se queja o lo que sea, lo manifiesta, no de esta forma. Esto parece una situación de chicos, ¿sí? Y que lo que sí yo he observado es que tal vez quieren llevarse alguna cosa también, ¿no? Como la impresora, la impresora hoy estaba movida del lugar, el lugar donde estaba rota la ventana era casualmente donde estaba la impresora, por eso dentro de lo que significa el vandalismo hay cierta inocencia en estos actos de violencia, ¿no? Hicieron la denuncia penal, vemos que ahora está el gabinete de criminalística trabajando. Sí, sí, fuimos a la comisaría, excelente la atención policial, ahora acaban de llegar, ellos van a hacer la investigación, van a tomar fotos, hicimos una denuncia penal. Anteriormente ya Paola había hecho una exposición, pero ahora ya no, ya vamos por más porque, a ver, si el barrio se queda sin el centro de salud, se queda sin salud, sin atención de salud. Ese es nuestro temor, que esto vaya en escalada, que deje de ser un juego de niños o de adolescentes para hacer un accidente más grave, que después tengamos que lamentar, no solamente por la falta de accesibilidad a la salud, sino también un accidente que implique a los vecinos que están cercanos al lugar. Sabemos que ha habido también una ventana rota en el centro comunitario, o sea, quiere decir que... ¿Literalmente tienen fuego que lo incendien? ¿Cómo fuego que lo incendien? Si tienen miedo que prendan fuego el lugar. Yo tengo miedo de cualquier cosa, porque uno no sabe cómo puede reaccionar un adolescente o un niño. No estamos en contra de ellos, estamos en contra de la situación, ¿sí? Estamos protegiendo la comunidad. Bueno, Paula, si se trata de chicos o adolescentes, ¿tienen papá? ¿Llamar a la conciencia? Porque es un espacio de todo y hay que cuidarlo, ¿no? Exactamente, sí. Es lo que apelamos a eso, a que los padres vienen a participar de actividades en el centro comunitario o dejan que sus niños jueguen. Que pongan cuidado. Y esto, hagamos hincapié en esto, de que la salita es de ellos. Nosotros venimos a trabajar, básicamente. Cumplimos nuestro horario. Obviamente la queremos, tenemos un sentido de pertenencia. Nos llevamos re bien con la comunidad. Tratamos de aportar en actividades para que sumen para la comunidad. Pero bueno, es de ellos. Así que la tienen que cuidar ellos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.